Muchísimas gracias por seguir con nosotros, señores, permanece desaparecida Larisa Brito Cordero, de 32 años, que el pasado miércoles 7 del mes en curso, salió de su casa en horas de la noche, con rumbo desconocido. Familiares explican que la joven no padece de nada, no está enferma y que nunca ha tenido problemas con nadie, por lo que desconocen totalmente las razones de su desaparición. Sus hermanos explican que su mundo solo gira en su entorno cercano a su comunidad. Piden a las personas que sepan sobre su paradero, por favor, que llamen a los teléfonos 829-572-8940 y al 809-915-1042. Con esos teléfonos pueden contactar a los familiares, ahí están en pantalla, para dar con el paradero de esta joven. No padece de nada, no tiene problemas con nadie, o sea que Dios quiera, Dios quiera y que sea, que se le haya olvidado el camino a casa y esté gozando por ahí. Quiera Dios que sea eso, pero son demasiado días, ya son demasiado días, eso fue desde el miércoles, ¿entiendes? De 7. Presidente, vamos a ver qué opina la gente de este liceo en franco estado de deterioro de la tierra del presidente, vamos a la calle a ver qué opina la ciudadanía. Primeramente está mal, porque sigue siendo de ese municipio, tiene que cumplir con allá también. Por eso no es justo, porque si Daniel es de allá, tiene que estar lida con eso allá, ¿verdad? El presidente de aquí, tiene que estar lida con toda la escuela. A veces los presidentes quizás no se dan de cuenta. En San Juan no está preocupado en nada, porque ni siquiera se ha puesto a hablar de la mina que quieren hacer. Yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Danilo con las construcciones de las escuelas nuevas. Yo siendo el presidente, soy de San Juan, lo que tengo que hacer fue primeramente en mi pueblo, ¿me entiendes? Para que no siga con una crisis. Oye lo que dice ese, que ni de la mina ha hablado el presidente. Bueno, pero por lo menos habló su hermana. Y hablar su hermana, bueno, no necesariamente lo mismo. Axner Cabrera nos da las gracias porque por este medio hizo la denuncia de la calle en Palmarejito, que estaba en franco estado de deterioro, y están resolviendo con ella, están trabajando. Consígueme los nombres de las autoridades que están haciendo ese trabajo para darle su crédito, ¿verdad? Bueno, le están diciendo a Danilo que es candil de la calle y oscuridad de su casa. Buenas, buenas. Saludos. Claro, Gira, que lo puede ver por internet. Buenas. Buenas tardes, Félix. Adiós, doctor. Adelante. Sí, es con relación al recurso de inconstitucionalidad en contra de la resolución. Dice que el Tribunal Constitucional no puede inventar ahí. ¿Por qué? No, porque es que la Constitución se va hasta a sí misma. La Constitución no es inconstitucional. Pero además, quien salió con ese triste argumento fue la hermana del presidente de la República. Sí, es fin de semana. Era vicepresidente del Congreso. Ahí sí. Y que además votó por esa misma enmienda que se hizo en la Constitución. O sea, ella está en contra de lo que ella votó. O sea, votó sin saber por qué votó. Eso es, usted me da cuenta, uno y el pueblo entero, que es una cuestión de demagogia de parte de esta familia. Medina Sánchez, sí, que dijo que se comió un tiburón, si se elegía, se religió, y ahora está diciendo que mandó a tirar la piedra y que no sabe. Es como la misma declaración que están haciendo los funcionarios de que el informe anual que hoy presentaron en Agricultura y la cara que tenían parecían de funeral. O sea, lo que están diciendo se veía que era tanta mentira que no se atreven ni a mirar de frente a los periodistas complacientes que estaban en esa rueda de prensa. Odeli, Franklin le respondió a Marchena, dice que sí, que él le envía los informes, su causa de ministro sin cartera al presidente y que no lo publica los informes porque el depositario de eso es Danilo. Danilo es que tiene que dar a conocer eso, pero él dice que no hay ninguna botella. ¿Qué tú dices? Bueno, son harinas del mismo costal. Ahora, ellos no son uno ni dos los que están en esa condición de cobrando. En el mismo equipo de Danilo hay decenas, centenares cobrando muchísimo más de ahí. Y de Leonel también hay cobrando su trabajo. Sí, también de Leonel Fernández. Es la misma cosa, es cuestión de turno al bate. Uno quiere el turno al bate y el otro tiene, pero son iguales, es la misma cosa. Ya, tú sabes, gracias. Aide desde Suiza, en sintonía nítida, Smith. ¿Eh? Muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. La gente felicitándonos porque ya este programa viene de una hora a partir de mañana, de tomorrow, de tres a cuatro de la tarde. Ahí no hay excusa. Y dice, no, que no me entra en la llamada, que sé yo qué. No, 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 no. Ahí ya usted va, pues tiene tiempo para denunciar, para desahogarse, para dar sobre la mesa de su casa y decirle al sobrino, al primo, a fulano. Ven, llama, que es el programa del pueblo, que ahora tiene una hora. Buenas. Hola. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿A quién nos habla? Aquí, desde Higüey, mi hijo. Hacia adelante. Mira, eso es insólito, porque cómo va a tener cinco años un liceo, que es necesario. Eso, mira, aunque saliéndome del tema, es igual que aquí en Higüey, como 18 años sin luz, sin agua. Ay, sí, ¿verdad? ¿Y por qué amable, ya que el gobierno no lo hace, verdad? ¿Por qué amable que tiene como 700 años de senador? Porque tiene mucho dinero. Amable tiene dinero. Amable tiene dinero para ser doy güey. Oye, Vitorino. Dígame. Oye, Vitorino, es que amable se ve aquí muy bien cuando está cerca de la campaña. Ah, nada más. ¿Me entiendes? Nada más para... Sí, viene con lavadorita y con cosita y la gente muerta de hambre a través. ¿Tú me entiendes? Ah. Y hace, y la red lo que hace de Higüey es alrededor de la basílica, porque ese es Higüey. Ah. ¿Sabes? Higüey no tiene más nada, alrededor de la basílica. Oh. Ponen asfalto sobre asfalto y hacen una moriqueta y se van. ¿Entiendes? Y el pueblo ya tú sabes. Pues mire, pues mire, Karina. Porque es mala también esa Karina. Ay, ay, ay. Esa es mala. ¿Cómo así es mala? ¿Cómo mala? Dígame, ¿por qué? Porque amarga. Porque ahora es romana que ya vive. ¿En romana? Claro. Pero, ¿y cuál es el can de los alcaldes? Que son alcaldes por un sitio y se van a vivir para otro. Ah, porque odian el sitio. Lo que quieren es el dinero y estar bien. Y gozan de nosotros. Ya vive en Café Campos, que ya tú sabes que no le falta ni agua, ni luz, ni nada. Ay, Dios. ¿Sabes? Ni hay un gradito de basura, ni nada. Y nosotros ahogándonos aquí de todo. Pero eso es una inmoralidad. Eso es deshonesto. Él, ahí en, en, me mandaron por WhatsApp, no sé dónde, en qué pueblo, de otro país. Que el alcalde no, no hacía lo que tenía que hacer. No, no, no cumplía con su deber. Y, y fueron y le llevaron la basura a la casa al alcalde. Pero, a los alcaldes aquí no se les puede llevar a la casa porque no viven en, donde son, donde, donde son, de donde son alcaldes. No, no viven ahí. Tenemos, eh, a las once. No, no vemos en la noche. Bye, bye.